Buenas tardes entonces en este primer segmento de antes de tomar una decisión pide una segunda opinión esta es la pregunta que me hacen mi padre tiene un catéter ureteral porque la próstata la tiene inflamada lo quieren operar hay otra opción esta es una pregunta bien común porque a muchos hombres les va a dar problemas la próstata la mejor manera de evitar eso hablando de evitar es que el hombre empiece a cuidar su próstata desde los 40 años a más tardar eso es lo más importante y vamos a hablar hoy de cómo se puede cuidar pero en el caso de una persona como la que nos están haciendo aquí la pregunta que ya tiene un catéter si quizás ustedes conocen eso como una sonda y la ponen en el cuerpo porque está habiendo un problema en orinar entonces ponen algo para que del riñón a la vejiga pues haya un alivio de todo eso se pueda orinar permite que la orina viaje del riñón a la vejiga y que entonces el hombre pueda orinar entonces en el caso de este señor qué es lo que él puede hacer que que otra opción tiene en vez de cirugía trabajar en la inflamación porque lo que está causando el problema es una próstata inflamada que que es la próstata en el hombre la próstata en el hombre parece una dona así que imagínense en una dona y ustedes más o menos se pueden imaginar una próstata la dona tiene un huequito verdad y a través de ese huequito pasa la uretra que es lo que viaja desde los riñones a la vejiga para que entonces el hombre pueda orinar cuando esa próstata se inflama entonces la uretra que pasa por ese huequito de la dona por decirlo así queda apretada entonces al quedar apretado ese tubito pues no puede el hombre orinar y entonces por eso es que ponen un catéter entonces la solución en realidad está en bajar la inflamación de la próstata cómo puedo hacer eso hay muchas plantas especialmente adaptógenas también que van a ayudar a bajar la inflamación hay muchos aceites que lo hacen también como por ejemplo las omegas por eso en el hombre que tiene ese tipo de problemas es muy importante que empiece a cambiar su alimentación que coma más pescados le llaman pescados azules los que son como el salmón sí muy importante pero fíjese que la razón de eso es porque le va a dar omegas entonces si yo en vez de ir al pescado que tiene la omega porque la recibe a través de lo que come el pescado si yo voy directamente a la planta que está comiendo el pescado entonces yo no tengo que comer el pescado para recibir la planta me como la planta directamente no tengo que usar el pescado para llegar a la planta verdad entonces si yo consumo si el hombre consume alto contenido de omegas en plantas entonces va esa va a ser la solución y sol nachos tiene un producto que se llama sol mega que es muy importante para una persona que tiene prostatis que tiene inflamación en la próstata y que hasta quizás ya le han puesto como en el caso de este señor un catéter entonces muy importante eso muy importante consumir alimentos que son altos en vitamina c por ejemplo las y la tendencia casi siempre es pensar en naranjas pero en este país se bajan muy verdes de los árboles entonces son muy ácidas y viajan a nosotros madurándose entonces no naranja en este caso pero piensen la naranja de qué color es como amarillita naranjado piensen los vegetales que son de ese color porque esos van a ser bien altos en vitamina c pimentones amarillos por ejemplo van a ser muy buenos y muy altos en vitamina c todo eso va a ayudar cuando hay inflamación en la próstata el aguacate es muy importante cuando hay inflamación en la próstata la cebolla cruda es muy importante entonces va a haber un cambio de alimentación que va a ayudar mucho todo lo crudo ayuda a bajar la inflamación porque todo lo cocinado inflama ayuda hace trabajar más al cuerpo y en ese momento un hombre con un catéter con inflamación en la próstata necesita evitar eso entonces doy omegas al cuerpo cambio mi alimentación más frutas secas o crudas más vegetales crudos qué puedo hacer en términos de programas donde ahora le cambio algo al cuerpo le agrego algo para que pueda combatir este 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 problema que está teniendo este tsunami que lo está atacando el estrés se tiene que controlar porque en el hombre cuando hay mucho estrés causa inflamación igual que en la mujer causa inflamación en el hombre y entonces el órgano que se tiende a inflamar es la próstata porque se produce cuando uno tiene estrés en hombre o mujer el estrés altera una hormona que produce la pituitaria que es como le llaman en inglés prolactin me imagino que en español es prolactina la produce la pituitaria y esa cuando hay estrés y ansiedad se produce más y causa inflamación y en el hombre causa inflamación en la próstata entonces el estrés causa inflamación en la próstata cuando usted lo mira de esa manera entonces un programa que le dé atención al estrés que me combata la inflamación va a ser muy importante además de como mencionamos ya cambio en alimentación entonces el paquete número 8 de sol natural es muy importante cuando estos casos ocurren o el paquete número 7 búsquelos en sol natural punto com y usted va a ver cómo se de qué se componen esos paquetes o ese programa y entonces ustedes pueden pedirme las instrucciones yo se las mando a su correo electrónico o por mensaje entonces número uno cualquiera de esos dos paquetes me va a ayudar porque bueno porque cuando usted mire los productos en ese paquete una de las cosas que esos paquetes van a hacer o el 7 o el 8 es que van a dar atención al intestino grueso porque quiero como hombre cuidar el intestino grueso cuando mi problema está en la próstata porque la próstata viene un cuadrito alrededor de ella el cuadrito alrededor de la próstata es el intestino grueso entonces cuando el intestino grueso está tóxico y no está moviendo materia como debe del cuerpo la próstata se inflama también entonces el estrés me inflama la próstata pero si mi colon mi intestino grueso está teniendo problemas en el hombre si el intestino grueso está teniendo problemas va a causar también problemas a nivel de la próstata entonces muy importante dar atención al colon al intestino grueso y el paquete número 7 o el 8 van a hacer eso va a ser un programa que va a dar atención a eso lo que pasa en el intestino es que cuando éste no se mueve como debe tres veces al día abundantemente lleno la taza estoy teniendo el hombre está teniendo abundante la eliminación cuando eso no ocurre entonces el colon se está quedando afectado y está filtrando toxinas a la sangre y qué es lo que le queda ahí cerquita al intestino la próstata y de qué es hecha la próstata de grasa y que le gustan a las toxinas la grasa entonces ellas viajan a los órganos de grasa en nosotras las mujeres es los ovarios y la matriz en hombres es la próstata y en hombre o mujer es el cerebro entonces por eso es que hay tantos quistes y tantos problemas con esos órganos en nosotros hoy en día hay que cuidar el intestino entonces en respuesta a la pregunta del señor o de las muchachas está que dice mi padre tiene un catéter ureteral porque la próstata está inflamada qué opción hay yo si fuera mi padre yo le recomendaría que usara el paquete número 7 o el paquete número 8 que cambiara su alimentación y que se asegurara con eso que está moviendo ese intestino lo suficiente para sacar todo eso del cuerpo y eso va a ayudar a bajar la inflamación y se va a evitar de esa manera la cirugía que es lo que le están tratando de convencer a hacer entonces siempre piense en su segunda opinión antes de decidir rápidamente ok lo que el doctor diga trate siempre lo natural trate de bajar esa inflamación porque yo tengo uno yo tengo yo tenía un abuelito que murió a los 104 años y yo recuerdo que años antes de que muriera él tuvo problemas con la próstata se inflamó de tal grado que le pusieron un catéter y le tuvieron y le dijeron ya no te lo vamos a poder quitar y él estaba tan frustrado tan bello y recuerdo que entre el programa que se le hizo a él que habían productos equivalentes a los que hay en el paquete número 7 le agregamos las omegas solmegas y en dos días de haberle agregado las solmegas al programa que él ya estaba usando fue impresionante cómo se le bajó la inflamación él empezó a orinar y al empezar a orinar días después le pudieron quitar esa sonda porque ya no le hizo falta después de que el doctor había dicho que la iba a necesitar por el resto de su vida y él vivió muchos más años porque eso sería 101 años de edad que le pasó y él nos vivió tres años más y ya no necesitó la sonda así que vivió muy contentito esos últimos tres años entonces piensa siempre que y yo uso el ejemplo de él porque si a esa edad avanzada se pueden ver resultados imagínese cómo no los va a ver un hombre de 70 años o de 60 que está teniendo este problema así que antes de tomar una decisión pide una segunda opinión piensen en esto como opción para cuando hay problemas con la próstata y se haya puesto una sonda aún ya puesta hay cosas que se pueden hacer